Saludos a todos, este es Yusha de nuevo con Motivaba aquí con la pregunta 17 del Piense 1, aprovechamiento en matemática. La pregunta dice lo siguiente, ¿cuál es el valor de x en la ecuación 3x menos x igual a 4? Esta pregunta es bien parecida a la pregunta 16, si le quieren dar un vistazo antes de ver esta, simplemente para referencia. De nuevo, esta es una ecuación, aquí tenemos 3x menos x igual a 4, aquí la x es una letra pero se llama una variable. Cuando tenemos esto, 3x menos x, esto no quiere decir que, primero que todo, ¿qué quiere decir tener 3x? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué valor matemático tiene eso? Pues 3x, y esto espero que se lo hayan enseñado, si no pues, para eso estoy. 3x quiere decir es lo mismo que 3 multiplicado por x. ¿Qué? Y ahora, menos x quiere decir lo mismo que negativo 1 multiplicado por x. Por lo tanto, yo puedo coger esta ecuación, el lado izquierdo de la ecuación y convertirlo en una suma usando la definición de suma, perdón, la definición de resta, tener 3x más negativo 1 por x. Y usando esta definición, pues 3x más negativo 1 por x. Y yo sé, esto se ve bien confuso, tengo tantos paréntesis que no parece ya la pregunta. Pero simplemente quiero que vean el concepto de lo que es tener una variable al lado de un número. Es simplemente coger esa variable y multiplicarla por el número. ¿Y qué quiere decir multiplicación? Pues quiere decir la suma de esa misma cantidad. O sea, realmente 3x es lo mismo que qué? Que x más x más x. Y de nuevo, negativo x es simplemente menos x. ¿Ok? Entonces, si 3x es lo mismo que x más x más x. Y tengo menos x. Este menos x menos x es 0. Entonces, lo que tengo es x más x más 0 igual a 4. ¿Pero qué es x más x? Bueno, si tenemos la misma analogía con el 3x, esto es simplemente 2 veces x 2 veces x. Y pues si le añadimos 0, pues simplemente se queda 2x. Entonces, 2x igual a 4. ¿Ok? Ahora, vamos de nuevo a la original. A ver si entendieron un poquito. 3x menos 4. Porque esta parte es más complicada. Entonces, 3x menos x igual a 4. Cuando tenemos variables, tú solamente puedes sumar o restar variables de la misma letra. ¿Ok? Ahora, 3x menos x quiere decir que yo tenía 3x, pero le quité una de las x y ahora solamente me quedan 2x. Ahora, de aquí, uno puede identificar que x tiene que ser que. ¿Qué número yo tengo que sustituir en x para que cuando lo multiplique por 2 me dé 4? Pues claramente es 2. Y sí, esa es la respuesta. Pero también hay métodos matemáticos para encontrarla. Y esto es la parte un poquito más confusa, que sería división. ¿Verdad? Porque lo opuesto de multiplicación es división. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a escribir un 1 debajo del 2. Noten que 2 dividido entre 1 es 2. Y 4 dividido entre 1 es 2. Y siempre que tengo que resolver para una variable, tengo que multiplicar por el recíproco de la variable. Y solamente puedo hacer eso cuando ya no tengo sumas o restas. ¿Ok? So, tenemos aquí el recíproco de 2 sobre 1 es lo mismo que 1 sobre 2. Y lo que hago a un lado, lo tengo que hacer en el otro. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué hago esto? Porque 1 por 2, cuando multiplico 2 fracciones, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. So, 1 por 2 es 2. Y 2 por 1 es 2. X, ¿verdad? El x no se va. 4 por 1 es 4. 1 por 2 es 2. Noten que multiplique cruzado, este, no cruzado, perdón. Multiplique numerador con numerador, denominador con denominador. Y ahora, ¿qué es? 2 sobre 2. 2 sobre 2. 2 dividido entre 2 es 1, ¿verdad? So, 1 por x. Y 4 dividido entre 2 es 2. Ahora, 1 por x es x igual a 2. ¿Ok? Sé que esto es un poquito problemático. Sé que incluye muchos pasos. Usualmente, la gente no te va a dar todos estos pasos. Este es el típico solución de este problema. Y esto es, y esto yo lo he visto muchísimas veces. 3x menos x. Este es un típico estudiante y no estoy diciendo nada negativo. Simplemente, a mí me gusta escribir todos los pasos porque así la gente puede entender de dónde salieron las cosas. Pero esto sería lo común, ¿verdad? 3x menos x es 12x igual a 4. Y después va a haber esto pasando. ¿Ok? Y después va a haber gente escribiendo una línea. Y después igual a 2. Ok, ya. ¡Pum! Pero este es el proceso. Este es el proceso que sale de todo esto. Esta es la forma rápido de hacerlo. Pero esta es la forma verdadera de lo que está ocurriendo entre estas dos ecuaciones. ¿Ok? Cualquiera de las dos que funcione, yo les sugiero que cojan este video, lo analicen bien y vean qué estoy haciendo en cada paso para que entiendan cómo es que ocurre esta división, por qué ocurre de esa manera, por qué lo puedo hacer y todas esas preguntas. Bueno, sé que fue un poquito difícil, pero si les gustó el video, dale like, suscriban a Motivado, comenten en los comentarios debajo, visiten mi página de Facebook, Facebook slash Motivado, o visiten mi página web www.motivado.com Espero que les haya gustado y que tengan un buen día.